Música Me llamo Renato Ortizano Rufino Lucero Tengo 12 años 17 Son Chales, provincia de Santa Fe De Río Cuarto, Córdoba Dos meses nomás Y este es el cuarto año No, vine por un Busca de un futuro Y porque es algo que amé De chico Y sigo amando Y espero seguir amando siempre No, ya de chiquito Mi hermano me ponía el arco Soy arquero Y me empezaba a patear Y eso me impulsó a ser futbolista Mi viejo Mi papá No, estaban tristes No querían que vaya Quería que termine la primaria ya Pero yo quise venir Es un sueño Es un sueño que tenía Yo desde chico No me lo imaginaba No me lo esperaba Llegó y bueno Y mi familia Gracias a Dios Siempre estuvo Me acompañó En este sueño Y nada Y hoy en día Estoy intentando Y viviendo un sueño Sí, más que todo La familia Los amigos Pero Acá estoy bien Y bueno Pienso más que todo Pasar tiempo con mis amigos Con mi familia A lo mejor Tardes de ir A tomar mate En familia A pasar un rato Comidas en familia Almuerzos con amigos Miles de cosas Que son detalles Pero que se sienten Más cuando uno A lo mejor No le salen las cosas O no está pasando Un buen momento En la vida Es cuando más recuerda eso Entonces pienso Más que todo Que paso mucho Por lo psicológico El estar acá Y nada Pero Más allá de todo La pasamos bien Disfrutamos Y Intentamos entre todo Como te venía diciendo Ayudarnos Y también Nuevos compañeros Profes Los encargados Todos me tratan muy bien La verdad Son La verdad que es algo Que no se puede explicar Es vivir constantemente Para esto Dedicarle tiempo No solamente A los futbolísticos Sino Que Te formas como persona Acá Porque convivís Con chicos de tu edad Con chicos más grandes Con más chicos Nos ayudamos mutuamente Entre todos Cuando alguien se siente mal Lo intentamos aconsejar Ayudar Y Se arma una familia Muy linda En la pensión Porque al estar Todos lejos de la familia A lo mejor Hay días que no No nos sentimos bien O las cosas No salen como uno quiere Y todos Tiramos por el mismo lado Todos nos ayudamos Porque todos Venimos por un mismo sueño Y anhelamos Que todos Lo puedan cumplir Que todos puedan Pasarla bien A pesar de todo No Está de bien La pensión Y la pensión Muy linda La verdad Mi sueño máximo Es Yo soy muy creyente En Dios Y creo que tengo un sueño Respetando a toda la gente Que no cree Respetando A gente que a lo mejor No entiende Pero mi sueño máximo Es conocer más de Dios Poder acercarme más a Él Que es lo básico Después hay sueños secundarios Para mí Que es como el fútbol O otras cosas Que son parte de mi vida Pero El factor principal Creo que es La familia Dios Después como te digo Lo otro es secundario Y si se cumple Es algo que No te sabría decir Cómo lo llevaría Porque No me ha pasado Pero Como te digo El factor principal Son esas dos cosas Los momentos Que he pasado en mi vida Las circunstancias Que vivo día a día Es lo que me acerca Cada día más a Él Y es lo que me acercó Y hoy en día Estoy Al lado de Él De una forma de decir Y aprendiendo Un poco más Y jugar En la primera Y nada Tengo tantas cosas Para decirle Para agradecerle Que No te sabría decir bien Lo que le diría Pero Básicamente Que Lo amo con mi vida Nada Que se quede tranquila Que acá estoy bien La paso bien Y a mi vieja También Qué más le puedo decir Las palabras Nos alcanzan La verdad que No me alcanzan las palabras Para agradecerle Todo lo que Lo que han hecho Por mí Y por mi familia Que No sé No Mi familia La apoyo Al club Que se fijó en mí También A mi hermano Le agradecería Toda la vida Tengo todo lo que necesito Y se lo agradezco A cada compañero Cada Cada persona Que estuvo Desde el principio No solamente En los buenos momentos Sino en los malos También Que es lo Lo principal Y nada Agradecerle Agradecerle por todo Porque no No han hecho Crecer como personas No han hecho De una forma madurar Más grande No han hecho Saber cómo es este camino Cómo transitarlo Y estoy más que agradecido A cada compañero Que siempre Me ha ayudado Con algún gesto De cariño Alguna palabra Algo que siempre Me ha quedado Y se los tengo Más que agradecido Le diría Que nunca Baje los brazos Que siga para adelante Que los sueños Un día se cumplan Primero Entre todo Que puedan disfrutar Del fútbol Porque de eso se trata De disfrutar Cada día Cada día Que podés vivir Cada día Que podés disfrutar Que podés tener A tu familia Eso es lo principal Y nada Y que nunca 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 Se den por vencidos Que siempre Vayan con fe Que caminen Con fe Porque es así Si uno va con fe Sabiendo que Al final De todo Va a pasar algo bueno Eso pasa Entonces Más que todo Que disfruten del fútbol Porque no Que no se lo tomen Como un trabajo Que no se lo tomen Como una obligación Sino que puedan divertirse Que puedan disfrutar De cada De cada momento Que puedan tener La pelota en los pies Porque El fútbol Es un deporte Que une Siempre lo fue Entonces Que ellos Estén dispuestos A unir A la gente Que ellos Estén dispuestos A unir A cada persona Que a lo mejor Se da por vencido O Deja sus metas Por algún motivo Que no sea así Y que puedan perseverar En el camino Y puedan seguir aprendiendo Cada día un poco más Gracias Sí Sí A seguir luchando Un aplauso Gracias Un aplauso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!